hola mi gente bienvenidos a otro vídeo de yo te lo dije un canal informativo donde te mantenemos informados en todo momento como vemos aquí en la imagen la hermana de que es la ver el guise está haciéndose unos tatuajes en memoria a que es la y al bebé que es la no puedo tener este se puso el apodo en su mano que es le pita y se hizo tres mariposas en costado las tres mariposas significan ella y sus bebés ella dijo este milo y atenea así le iba a llamar si era nena o nene ella sólo tenía un mes de gestación pero no puedo tener el bebé este este videíto lo puso y lo publicó el papá de que es la y así lo tituló el vídeo que dice le pedí a la luna lo más hermoso y me lo mostró te amo reina mayor hermosa gracias gente por haber visto otro vídeo recuerda suscribirte y activar la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos gracias y 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